Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de aquí se habla libertad siete de febrero del año dos mil veinticuatro y estamos por supuesto arrimados al Bingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar, el canal de YouTube. Recuerden suscribirse al canal, darle like al programa, el tocar la campanita para que les recuerden los próximos episodios, todo eso. A Bingo lo pueden conseguir en x como arroba mingo piso 1 y Erika Mendoza Tobar como arroba ementof. Hoy como todos los miércoles estamos con Andrea Rondón a rondón setenta y cinco en x. Por supuesto previa la arroba. Gracias a la producción ejecutiva de Katherine Manzano. Bueno, tenemos un programa interesante porque Andrea nos va a comentar el papel literario que está dedicado a la mirada desde aquí y ahora de lo que ha sido para los venezolanos veinticinco años de totalitarismo del siglo veintiuno. Y antes de que comentes Andrea, yo quisiera preguntarte, o bueno como tú escribiste allí, pero quiero que comiences, ¿cómo viviste tú esa etapa de transición hacia el socialismo del siglo veintiuno? ¿Cuáles son tus principales recuerdos y tus principales miedos o temores de esa época? Hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias a los que se conectan y nos escuchan en el día que sea y en el horario que sea, que lo están, que lo escuchen. Bueno, al principio yo era, bueno, cuando ocurrió esto ya hace veinticinco años, yo era estudiante universitaria, de derecho, estaba en la mitad de la carrera, y obviamente al principio tenía todos los temores habidos y por haber porque, bueno, yo sentía que estábamos eligiendo, lamentablemente, una vota, la vota militar, que aunque no llegara con violencia, llegó con votos, al fin y al cabo era una vota militar. Yo tenía esa, tenía ese, era un temor, en esa época yo lo sentía como un temor. Yo era pasante de COFABIC, el Comité de Familiares de las Víctimas del Caracaso, febrero-marzo del 1989, y mi jefa, mi primera jefa era Liliana Ortega. Y yo me acuerdo que hubo mucha, esa época de transición coincidió con mi época de estudiante, mi época de pasante, hubo muchas preocupaciones, porque al mismo tiempo que se presentaba la campaña electoral de Chávez, al mismo tiempo ya tenía, su propuesta electoral era la constituyente, la reforma de la constitución. Yo estaba estudiando con la constitución de 1961 y veía los peligros de una nueva constitución, porque además la fórmula, la receta no es nueva. Cada vez que se instaura un régimen no democrático, independientemente de su origen, las primeras cosas que hacen justamente es tocar la constitución. Y bueno, esta no fue la sección. ¿Cómo viví la transición? La viví con miedo. Obviamente no, nunca pensé que se llegaría al punto al que se llega hoy de hablar de una crisis humanitaria, hablar de hambruna, hablar de miseria, hablar de hiperinflación, porque además tampoco tenía las herramientas ni el conocimiento como para imaginarme todo lo que se vendría. Sin embargo, estaban todos los indicios como para que lamentablemente se acabara la democracia en aquel momento. Y yo sentí que yo estaba estudiando una carrera que sería una de las primeras que se iba a resentir, el derecho. Entonces, ¿cómo lo viví? Lo viví, al principio lo viví con mucho temor. Yo, yo sí, en todo momento, yo voté en contra de Chávez, toda mi familia votó en contra de Chávez. Nosotros no tuvimos como, no sé, posiblemente esto sea un cambio. No. Yo tenía amigos cercanos, amigos, amigos y compañeros de estudio cuya familia sí votaron por Chávez. Chávez no fue votado solamente por la la familia de escasos recursos, sino por la clase media. La clase media tiene una gran responsabilidad en la elección de Chávez y también otras clases pudientes también nos vamos a mentir porque de hecho Chávez llegó con el abuel de los medios de comunicación. Hay que decir que Chávez llegó en olor de multitudes. Yo una vez entrando Chávez al régimen, a su régimen, a su gobierno, bueno, yo vi empresarios o empresarios levantados encima de la silla en el Meliá, desesperados, sala llena para oír a Chávez, para pedirle gobernar con él. En fin, digamos que no fue, no fue que le hicieron el foo. Este, se entregaron en cuerpo y alma y además en posiciones indecorosas desde el principio. Lo que pasa es que Chávez rápidamente con la primera ley habilitante demostró que con ellos no era que iba a gobernar. Entonces allí fue la primera ruptura, el presidente Fede Cámaras rompiendo la ley habilitante y bueno, toda esa trama que se vio en ese momento. Increíble que un gobierno débil, de entrada, haya podido resistir los embates de todas las élites y bueno, eso en algún día habrá que revisarlo, algún día habrá que revisarlo. Pero bueno, entonces el papel literario hace una edición especial sobre esto, ¿no? Sí, el papel literario hace una pregunta. ¿Cómo nos ha cambiado la vida en estos 25 años? Y la invitación de Nelson Rivera, que es el editor de papel literario, era abierta. ¿En qué sentido? Podía ser desde la experiencia personal, podía ser desde la denuncia, podía ser desde un relato, podía ser tal vez enumerando o indicando los hitos históricos de estos 25 años. El reto es que deberíamos hacerlo en 300 palabras y obviamente eso es un reto porque estamos hablando de 25 años y no fueron 25 años cualquiera, ¿no? O sea, primero representa prácticamente la mitad de mi vida, pero segundo, en la vida de todo ser humano implicaba una parte importante de su vida. Y no fueron 25 años cualquiera, fueron 25 años de, como dices tú, yo lo sentí como una continua transición. Primero con un populismo exacerbado, con un apoyo popular impresionante, en la medida en que iba ganando mayor apoyo e iba destruyendo las instituciones propias del Estado de Derecho. El discurso también lo acompañaba con un discurso violento y al mismo tiempo que destruían las instituciones del Estado de Derecho, los que nos estaban destinados a proteger a los ciudadanos, y al mismo tiempo iba acompañado de un discurso violento, al mismo tiempo iba una transformación jurídica o mejor dicho, una destrucción del ordenamiento jurídico que implicaba una transformación que avalara todo esto. Entonces no fue fácil. Y al final aceptaron el reto 111 colaboradores, más o menos habituales de papel literario, y en esta primera edición que salió el Estado, hay una mitad, es por orden alfabético. En mi caso particular... Pero salieron los ciento y tantos en la misma edición, ¿no? No, creo que son 111 en total, y de los 111, la mitad, tipo un poco más de 50, escribieron aquí. Bueno, estoy haciendo un repaso del material. Hay grandes firmas y firmas muy queridas como la tuya, la de el querido Carlos Leáñez, la de el poeta Alexis Romero, que son para mí muy valiosas. Y la verdad es que hay otras que, honestamente, no deben escribir nunca más como César Miguel Rondón, que ha sido digamos un gran, una gran plataforma de la colaboración, el no cándida, pero cándida. Pero, en fin, la gente pues puede hacer su propia lista de grandes firmas, ¿no? Pero cuéntanos cuáles son tus preferidas. Bueno, las que me gustaron, me gustó mucho una, yo no la conozco en persona, la vengo conociendo porque también escribe con frecuencia en papel literario, una profesora universitaria, Daniela Jaimes Borges, y ella dice, esto se lo dedico a quien se lo dedico siempre, a mis estudiantes y a los que lo fueron, a los jubilados, a los que tuvieron que dejar la universidad a todos. O sea, se lo dedica a una de las instituciones más vapuleadas en estos 25 años, una fixia total que recibió, que reciben nuestras universidades. Y ella habla de su experiencia como profesora universitaria, y ella dice, yo nunca pensé verme en la necesidad de pedir ayuda para pagar los servicios funerarios de mi mamá, y me ayudaron por ser quien soy, me ayudaron mis estudiantes y ex estudiantes. En estos 25 años, la menor estabilidad que he tenido es mi nevera y el techo donde vivo, y eso a mí me pegó mucho, o sea, que una tremenda profesional, porque escribe muy bien, una profesora universitaria, no tenga prurito al decir la inestabilidad de mi nevera y la inestabilidad del techo donde vivo, que se supone que es lo mínimo que uno tiene, ¿no? O sea, siempre cada vez que tú vas a misa, o cuando tratas de meditar, o cuando tratas de prepararte para el día, siempre te dicen, agradece por lo que tienes, por lo mínimo que tienes, es decir, techo, comida, trabajo, y yo, pero es que eso mínimo nadie, la mayoría de los venezolanos no lo tienen. Entonces, es un testimonio triste y doloroso el de ella, me pareció lapidario. Yo creo que no hay forma de que estos 25 años no sean para todos un relato de dolor. El más frío espectador ha visto cómo se destruye un país, cómo se fragmentan las familias, cómo se muere de verdad de mengua, de mengua, o sea, cómo y con el asombro de sobrevivir lo que sobrevivimos, no sabemos por qué, en un país en donde no hay servicio de salud, no hay escuelas, no hay seguridad ciudadana, no hay garantías, no hay derechos de propiedad. Sobrevivimos, pero, digamos, muy sorprendidos, pero también muy adoloridos, muy maltratados, muy defraudados, mucho. Porque cuando uno ve, y esa lista de los 110, allí, digamos, uno nota, guau, además, digamos, las pezuñas de acero inoxidable con los que algunos que no deberían estar en esa lista están. Entonces, seguimos viviendo además, en una sociedad intoxicada por, bueno, por aquellos que son un pasito tum-tum, ¿no? O sea, por aquellos que colaboran aquí, el, el, y han tenido el tupe y la, la, el coraje de, de tratar de ser los que definen la ruta. Ok, entonces, Hernández Rondón, por ejemplo, Alonso Mobleiro, el, el, tú dices, guau, y son los que están escribiendo allí. Entonces, este es un país todavía muy enfermo, ¿no? Muy enfermo, porque al lado de testimonios, efectivamente, muy, muy valiosos, este, hay tres tipos que tú dices, guau, ¿cómo hacemos para quitarnos encima esto? Y no hay forma. No hay forma porque esta es una sociedad conchupante, ¿no? En parte. Sí, este tipo, las firmas que tú, las dos firmas que tú acabas de mencionar, yo las pasé de largo, honestamente, porque no, 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 yo no siento que la forma de aproximarse a los veinticinco años de ellos sea afín al mío, no me generaron una, una afinidad. Y ojo, eso no significa que yo estaba buscando, escarbando en, en el papel literario, las misterias y los dolores de todos. De hecho, sí, a mí me gustó mucho el de Diego Arroyo, que, ¿sabes? Diego Arroyo, pues, es un periodista especializado en biografías interesantísimas. Habla, por ejemplo, que en estos veinticinco años pudo entablar amistad con, con Sofía Invert. Habla desde... Él fue, él fue el biógrafo de Sofía, ¿no? Sí, y yo me atrevería a decir que es la mejor biografía de ella porque fue escrita a cuatro manos. Fue escrita con ella al lado y fue, él logró, él a mí me encanta el trabajo de, de, de Diego en ese sentido porque había, hay otras biografías, por ejemplo, Mil Sofías y la periodista Arlet Machado, creo que es, y que me disculpe el nombre, si me equivoco en el nombre, la entrevistó en dos o tres ocasiones porque, bueno, Sofía no era sencilla de, de, de lograr una entrevista y, y, y una afinidad de la entrevista y lo que hizo fue transcribir la, la, la entrevista. No está mal. Mira, no, claro, él, 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 está también Javier Conde, bueno, que, que, un gran periodista, ¿no? Hace poco hizo una entrevista, no recuerdo a quién, él, él, y se la comentaba yo en alguna, fue el que le hizo la entrevista a Carlos Blanco, el autodeclarado estratega de María Corina que quiere negociar, ¿no? Entonces, el, el, pero bueno, Javier Conde escribe allí, a mí me gusta mucho Carlos Leáñez, Carlos Leáñez es una persona, además un, 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 un hombre inteligentísimo, ¿no? Que decidió irse a las Islas Canarias a una especie de incilio temprano, porque, digamos, su sensibilidad no le permitía más vivir lo que estábamos viviendo aquí, un, un hombre, el, el, de verdad, y además con un dominio de lenguaje espectacular, ¿no? Está también allí. Este, ese es otro que te iba a mencionar, yo, él no es lingüista, pero digamos sus, sus estudios posteriores, eh, 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 lo acercan bastante, él escribió, acuérdate con Antonio Canova, la neolengua, cuando esa palabra no estaba tan, le sacaron apunta al, 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 a, a, a la obra de Orwell, ¿no? Eh, el Canova, eh, 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 ese libro es interesante, editado por, en aquel momento con la editorial de Francisco Delgado, ¿no? Eh, hay otra, otra contribución de Carolina Guerrero, que también es miembro del Comité Académico de Ciencias y Libertad, Carolina es, eh, comunicadora social, pero sus estudios y su línea de investigación la ha desarrollado en ciencias políticas, eh, en la Simón Bolívar, ella es doctor en ciencias políticas, y te dice como el concepto de revolución cambió en estos veinticinco años, ¿no? Eh, las revoluciones son el caleidoscopio, el ojo cree que cambia todo si las piezas se reconfiguran, indetenibles, la imagen es a cada microsegundo única en medio de ese dinamismo perpetuo, la revolución crea la falsa idea del omnicambio, o sea, el concepto de revolución que nosotros traíamos, cambió completamente en estos veinticinco años, y ella. ¿Qué creía ella que era revolución? Porque parte de la revisión que hay que hacer es cuáles son los conceptos que nos trajeron hasta aquí, ¿no? Uno de los problemas precisamente es que yo recuerdo un un artículo, el el ahorita te digo el autor si lo recuerdo, el que yo utilicé mucho para denunciar a la, a esa, a esa generación seminal de falsos intelectuales que justificaron a Chávez, y lo justificaban por el cambio, porque Chávez es el cambio, y ese es el cambio para dónde. Ahora, si tú me vas a decir veinticinco años después que este, te defrauda el contenido de la revolución, es porque que creas que, ¿cómo crees tú que era el camino? No, claro, ojo, no, no, lo que yo quiero decir con, con Carolina es que el concepto que se maneja en las ciencias políticas de revolución no es esto que estamos viendo, porque de hecho, ella concluye, hace esta afirmación muy en el sentido de que tú estás mencionando ahorita, el poder persiste, panóptico e ilimitado, es precisamente lo que cambió, el ascenso del no cambio, en este largo y sinuoso extravío, en esta experiencia inédita de normidad del poder, es una denuncia de lo que te vendían como una panacea, justamente, los que muchos se se plegaron, periodistas, comunicadores, intelectuales también, vamos a decirlo, se plegaron a una nueva propuesta, porque bueno, rompí el esquema del bipartidismo, etcétera, etcétera, y al final ella dice, esto nunca fue revolución, en los términos que manejaba la es que ahí es donde yo voy, es que cuando, a ver, hay un grupo de gente intelectuales que están defraudados, porque ellos creen que la revolución es otra cosa, y yo creo que esto es la esencia de la revolución, o sea, el que nos identifica como socialismo totalitario, es porque la misma paja, perdona la palabra, es la que se plantea en la Unión Soviética, la que se plantea en la Cuba, es que hay un, incluso estando Chávez vivo, creo que fue su mensaje ante el octavo o noveno congreso del Partido Comunista cubano, que él decía, bueno, este, la revolución es indemne, es inmarcesible, el problema son los trancasos revolucionarios, entonces a mí eso me perturba porque, que tú digas, esta no es la revolución, es como plantearse la oportunidad de volver a hacer la revolución, ¿me explico? Te entiendo, te entiendo. Y eso a mí me parece algo más que terrible, como punto de partida. Ahora, yo me imagino que tú no te quieres leer a ti misma, pero yo sí te voy a leer. Andrea Rondón García, otra yo, pero al mismo tiempo siempre yo, no me fui, nunca pensé en hacerlo, pero ahora conozco la palabra incilio, que es muy tuya, efectivamente. Lloraba muy poco, pero ahora lo hago ante la menor cosa, de alegría o de tristeza, soy testigo. Hemos compartido dolores, hemos compartido dolores y hemos llorado. Amaba mi carrera, pero ahora me siento como una simple gestora. Un preso político era alguien ajeno a mi entorno que desafiaba al régimen, pero también es un amigo de la universidad que solo ejercía su profesión. Solo me dedicaba a estudiar, trabajar, tratar de ser la mejor hija y hermana, pero ahora estoy pendiente de no llegar al punto de quiebre. Todavía me asombro de las cosas y no miro la vida con cinismo, pero cuando esto ocurra será mi punto de quiebre. Pensé que si hacía todo bien no me pasaría nada, pero no. Veo personas vestidas de oficina, buscando en la basura que comer y me pregunto qué tan cómplice he sido de esta situación. Me voy muriendo un poquito por dentro. Descubro que el dolor viene de distintas formas. Las hay propios de la vida. Perdón, los hay propios de la vida, pero me pregunto si el dolor es más intenso por vivir en este país. Me sorprendo contando compañías que ayudo a liquidar o librerías que quedan en pie. Se me viene a la cabeza cada tanto el mundo de ayer de Stephen Swate. También se me viene a la cabeza cada tanto el final de Swate. Quitaste ese pensamiento de la cabeza, me haces el favor. Al final, todos estamos locos, enfermos o como lo quieras llamar. Es cuestión de grados, solo que unos son más funcionales que otros. Era agnóstica, casi atea, pero mi contacto con Víctor Maldonado me convirtió. Ahora tengo fe. ¿De dónde vino? Ni idea. Supongo que de donde vinieron las fuerzas para marchar en el 2017, a pesar de los peligros y de mis episodios de ansiedad y llanto descontrolado. Soy todo este amasivo de sentimientos en febrero de 2024. Me encantó, me encantó. Gracias. Sobre todo porque me dedicaste a mí de tu conversión. Está muy lindo. Hago la salvedad que mi incorporación al texto es un atrevimiento retórico. Este, pero muy lindo porque además es muy tú. O sea, los que estamos aquí, que somos fans de Andrea, porque la hemos oído muchos, muchos años y estamos con ella mucho tiempo. Sabemos que lo que escribió es genuino porque lo ha dicho millones de veces. Millones de veces. Ustedes recuerdan que en nuestro cierre de RCR lloramos todos, no había forma de no llorar. Andrea llorando y yo también. Entonces, el, 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 o sea, es genuino. Lo único que no me gusta es el pensamiento del suicidio y recuerda que fue un fatalista mal informado porque es que el, al final él creía que el nazismo iba a perdurar y unos añitos después, poquitos, el nazismo cayó estrepitosamente y nosotros igual perdimos a Stephen Sway. Entonces, bueno, me gusta tu artículo. Bajo qué sentido lo escribiste, qué querías transmitir. Bueno, porque yo decía, si tengo la oportunidad de hablar de estos 25 años, hablar sobre mi cotidianidad en estos 25 años, que también he tenido alegría, me convertí en tía, aunque perdí a mi papá en estos 25 años, mi papá murió, un ataque casi fulminante al corazón. Yo estuve con él, así que yo siento que, que no dejamos cabos sueltos. En estos años me he compenetrado mucho más con mi mamá porque por la día es para, hemos terminado siendo mi mamá y yo, o sea, hay cosas muy buenas, evidentemente, la época de los logros, el doctorado y todo eso. Yo decía que al mismo tiempo vamos a estar claros, o sea, también era mostrar cómo mi vida fue cambiando gracias a estos 25 años, porque lo demás no fue gracias a estos 25 años de régimen, lo demás ha sido por fortaleza familiar, espiritual o como lo quieras llamar, pero esto, la palabra insilio, yo nunca me imaginé hablar de insilio, eso eso se lo debo a los 25 años de régimen, que me sienta una gestora, en lugar de ser una abogada que, que hable de estrategia, de protección de riesgo en caso de inversiones, y no subsistir a través, por las regulaciones, o a pesar de las regulaciones, eso es gracias a este régimen. O, entonces, que es fan suel, yo nunca pensé ver de forma seria esta autobiografía de Estefan Sueck, y aunque fue un final difícil, fue un final razonado, porque él termina, él cierra un ciclo, un ciclo histórico, y él no, yo creo que independientemente que ganara o no los aliados, él iba a terminar su vida porque él ya no se llama en ese nuevo mundo, el periodo de ilustración o ese imperio astrohúmero, ya más nunca lo iba a ver, y no se sentía como un hombre para soportar lo que vivían en las décadas siguientes, ¿no? Entonces, este tipo de reflexiones, sí, filosóficas, muy profundas, nunca me las imaginé tener, y las tengo gracias al régimen, ¿no? Se que se iba a imaginar que la palabra suicidio iba a estar, iba a ser un poco más cotidiano, que incluso hablar de fe, porque es lo único que, vamos a estar claros, es lo que tenemos que nos aguanta y que podamos tener este tipo de conversión, que yo venga todos los días a la oficina, o que yo los fines de semana pasé con mi mamá, a pesar de que el país se esté cayendo, a pesar de testimonios como el de esta profesora que acabo de leer, ¿no? Este, yo nunca me imaginé plantearme todos estos temas, y al mismo tiempo, en este periodo, entonces yo dije, todos quedamos marcados, y yo creo que, yo sé que a algunos no les gusta cuando yo hago esta afirmación, pero venezolano de bien, que nunca quiso que existiera esta devastación, necesariamente quedó marcado, que lidiemos con esas marcas, que esas marcas no nos definan, que esas marcas no estén en nuestro día a día, es otro tema, es un trabajo titánico que hacemos a diario cada uno de nosotros, pero de que, de que quedamos marcados, lamentablemente quedamos marcados, nuestros temas recurrentes son parte de, de determinante por el régimen, entonces yo quise reflejar eso, porque de un modo u otro, yo creo que todos estamos allí, con episodios distintos, pero el trasfondo de lo que, de la transformación anímica, espiritual, que yo he vivido en estos 25 años, la hemos tenido todos, entonces eso yo lo quise reflejar en estas palabras, a través de la experiencia personal. No, me parece, me parece que fue muy bien, muy bien logrado, ¿no? De verdad, me parece genial que lo hayas intentado, ¿no? Y que, y que hayas tenido la, la fortaleza. Ahora, tú sabes que, que tú estabas conversando, y yo decía, ¿sabes cuál es la principal, el, el, digamos, y estremecedora experiencia de los últimos 25 años? El, es, es mi caso, el darnos cuenta, es que este es un país traicionado por sus élites, el darnos cuenta que además este es un país negociado por sus intelectuales, el, 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 y por lo tanto digamos, la falta de sentido del país, de aquellos que deberían, por encima de todos, tenerlo. Y como lo hemos dicho muchas veces, no es la primera vez, es lo que decía Mario Briseño Iragorri, precisamente, en ese artículo que creo que se llamaba la traición de los mejores. Entonces, eso a mí me ha marcado, o sea, la, la, la insuficiencia de virtud de los mejores que al final han terminado de, de entregar armas y, y títulos a un régimen el cuya, cuya, cuyo propósito es aplastarlos y aplastarnos a todos. Eso es terrible, es terrible. O sea, aquí, finalmente, el, 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 es difícil conseguir el, el, un punto de rescate de esa circunstancia y ver cómo las instituciones una tras otra caen. Por ejemplo, uno observa con escándalo las conductas de la institución militar desde hace años, observa con escándalo las conductas de los abogados. El, el, el que están en el Tribunal Supremo, o sea, digamos que la última exhibición pública de las autoridades del tribunal, eh, y este, son para llorar, pero la risa, ¿no? Se han convertido en un meme, como dicen ahora. El, los médicos, eh, el, 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 el que callan y ocultan que el sistema de salud está derrumbado. Digamos, un país dedicado a la, a la, al intento siempre fallido de una transacción con el régimen para que le aumenten los salarios. O sea, los comunicados de la universidad de los últimos días es el salario de ellos. Entonces, el país ha dejado de mirar el, 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 digamos que este camino que no deja de ser trascendental. Y, y, y no hay una reflexión el, completa respecto de lo que significa desde el punto de vista, insisto, del daño antropológico o el, o del descubrimiento antropológico de lo que somos frente al poder, ¿ok? Y frente a la barbarie. Sí, tú acabas de hacer algo que justamente, eh, sí, 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 vamos a rescatar, eh, el, el valor de, de este trabajo de, de Nelson Rivera, eh, es una invitación a que todos hagamos este ejercicio de, de reflexión. Justamente lo, lo que tanto nos hace falta, reflexionar en nuestro, los resultados de esto, ¿no? Así como muy, 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 la gente tiene la costumbre de hacer una evaluación de final de año, y luego a principios del siguiente, unos propósitos. La invitación es, ¿qué te cambió en estos veinticinco años? Y cuál es, qué tipo de sociedad tienes, porque eso tú lo, y tú y yo lo hemos dicho, y, 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 y tenemos puntos de encuentro en esto. Eh, hay cambios de nuestros patrones de conducta, hay cambios, eh, profundos, no coyunturales, más estructurales, que cuando haya que reconstruir el país, cuando toque reconstruir el país, eso es un reto muy importante, porque con qué tipo de ciudadano, con qué tipo de venezolano, afuera y aquí, porque aquí también escribieron desde la diáspora, Alvin Solinares es un ejemplo también, no, y Carlos Leáñez, ¿no? Carlos Leáñez también desde Tenerife, exactamente, tú, tú tienes que saber con qué capital humano estás trabajando, o sea, es un capital humano marcado, como dije, y, y esta reflexión tiene que hacerte, o sea, desde el punto, hay, hay cambios profundos desde el punto de vista antropológico, sociológico, yo sé que Alexander creo que tiene una tecla distinta, pero yo, a mí, nadie me quita de la cabeza, porque yo lo veo, yo lo veo, eh, cuando ella hablaba, eh, esta, esta profesora que cité al principio, decía, lo, lo real, lo que nunca cambia es la inestabilidad de mi nevera, eso, incluso a mí, eso me llegó, o sea, y cuando en la vida tú te ibas a preocupar de llenar la nevera, de tener tu nevera llena, o sea, de, 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 es un reto mensual. Bueno, menos que eso, el, 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 una variación eléctrica, te deja en pálpito, no vamos a hablar de un apagón, ok, no vamos a hablar de la escasez recurrente y casi crónica de la gasolina, no vamos a hablar del agua, y de cómo viene, y de cómo ha venido, o sea, y, y, y de todo esto con la sordina por diseño de un régimen al que no le importa el venezolano, no le importa, y no hablemos de los siete millones que se han tenido que ir, de los que han perdido la vida en el Darien, de los que caminando por Colombia desaparecieron, yo recuerdo que en su momento había una señora de buena alma que había hecho una especie de cementerio de camino, te acuerdas, por allá arriba, por la Guajira, este, para enterrar a los venezolanos que iban perdiendo la vida, o sea, este, cuántos de entre nosotros no sabrán en este momento dónde está el papá, dónde está la mamá, o sea, los desaparecidos en el camino, cuántos no pudieron volver a ver a sus hijos, cuántos niños no han quedado huérfanos, el, el, y en manos de unos viejitos que están como para que los cuiden, o sea, el, es demasiado el daño, el, el, el daño a la vivencia, el, el daño de la experiencia, que tiene que ser convertirse en daño antropológico, porque en el fondo, en el fondo, a ver, el, el, hay un filósofo, un teólogo, eh, alemán, que estoy leyendo, Dietrich Bonhoeffer, que habla, bueno, el, el, al final, el final del hombre, es cuando cae en el cinismo, ya cuando finalmente cualquier cosa me da lo mismo, ¿no? Y ojo, el, estoy leyendo a, a este teólogo alemán, porque este teólogo alemán, el, 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 el texto que estoy leyendo se llama Resistencia y Sumisión, cartas y apuntes desde el cautiverio, porque él se enfrentó a los nazis, participó en la conspiración para asesinar a Hitler, y fue, fue fusilado, él y su familia, su cuñado, su, ok, entonces estas son las reflexiones de un hombre que vive en el extremo de la, de la, de la conciencia de, de, de todas las imposibilidades, y él dice, y por supuesto, es un gran teólogo, porque hace esta especie de teología del último momento, teología, el, del ser derrotado, teología, desde las evidencias de que el mal gana a veces, y que él se pregunta millones de veces, bueno, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ok, entonces, el, 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 no hemos perdido nosotros, el, nuestra condición hasta el, hasta que el civismo sea, sea el signo de los venezolanos, no, 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 el, el, hasta ahí no hemos llegado. Sí, el punto de quiebre, yo, ese es el que yo siempre digo, o sea, cada quien tiene un punto de quiebre distinto, cada quien sabe hasta dónde, ya no se reconoce frente al espejo, viviendo aquí, este, por eso, si estás en el ejemplo de Carlos Leáñez, totalmente de acuerdo que ese, ese fue uno que dijo, el día de mañana me podré ver al espejo y seguiré viendo, viéndome, reconociéndome, y llegó un punto de quiebre para él determinado, y bueno, fue después de que hizo toda su lucha posible, ¿no? Y. Ojo, que Carlos, Carlos Leáñez es el más importante ideólogo de 20 Venezuela, el Partido de la Libertad, él fundó las bases del, 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 de la, de la, de la esencia libertaria de, de, de 20, ¿no? Y, bueno, María Colina le deberá, y su partido le deberán mucho de lo que efectivamente ellos son y dicen, y lo quiero leer un poquito, ¿no? Carlos Leáñez, la verdadera revolución. Todas las noches en Tenerife paseo al borde del Atlántico, no me canso de ver las formas del agua y cómo la luna juega con ellas, me cautiva el rumor incesante de las olas y la caricia o el azote del viento isleño. Con frecuencia, en monólogo interior o en diálogo con mi mujer, vuelve en las lejanas costas de Venezuela y con ellas afectos, imágenes, sensaciones, preguntas, río, me conmuevo, me tuerzo en una mueca, sonrío. ¿Queda algo del país que tanto nos dio? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Hicimos bien en salir o había que seguir luchando? ¿Hemos de volver? Y estas son preguntas brutales, trascendentales para aquel que está en el exilio. El exilio no es solo que te que te sacan. El exilio a veces viene por decisión, porque no le ve sentido a esto que está aquí y se van, se van con muchísimo dolor en el alma, ¿no? Que de hecho, incluso otra de las consecuencias de cómo nos ha cambiado la vida en estos veinticinco años, el exilio ya no es una una pena prevista en o no es solamente un un supuesto de hecho de derecho internacional público. El exilio ya se ha hecho cotidiano y aunque no pases por todos los supuestos de 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 salida del país que antes existían, realmente es exilio, realmente te fuiste del país no queriéndote ir del país, te fuiste del país porque las condiciones ya no están andadas. Imagínate, hoy en la mañana escuchaba en las estadísticas que dan en la radio, que posiblemente este año meten un veinte por ciento los venezolanos que se atrevan a a cruzar el daño. Cuando ya está reiterado que estás poniendo en tu vida, o sea, hay altas probabilidades de que no no sobrevivas. Y aún así, el porcentaje de los que se atreven a meterse allí aumenta, ¿no? Entonces, el valor de la vida ha cambiado. Los conceptos como exilio, conceptos nuevos como insilio. El valor de la vida y de la muerte, en el sentido, nosotros éramos, teníamos una una liturgias familiares de la despedida de nuestros muertos. Todo eso ha cambiado. Entonces, yo recuerdo con mucho dolor, obvio, y la muerte de mi querida hermana Miriam, que en paz descanse, este, cuyos hijos vieron la ceremonia por Zoom. Y nunca tendré cómo pagarle a Julio Coco, que él se tomó eso en sus manos y como si fuese, digamos, una tarea propia y él lo facilitó con la técnica y la, y dónde poner la cámara y ese tipo de cosas, ¿no? Este, el, 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 eso, eso, digamos, tiene que dejar marca. Tiene que dejar marca. Porque cuando tú dices, bueno, es que yo soy yo y solo yo, ¿no? Tú dejas atrás familias, afectos, amores y también propiedades. Sí. No hablemos de un país de casas vacías, dejadas atrás, este, sin tomar decisiones sobre ellas, de muchos de los, de los, de los que se han tenido que ir. Se cuentan por decenas. ¿Por qué? Porque el mercado ya no hay valor, porque no hay moneda, no hay forma de transar, etcétera, ¿no? Y porque, digamos, esas terminan siendo el cosecha buena para los enchufados y muchos no lo quieren hacer, obvio. Ahora, Andrea, ayer cumplió años, se dice, ¿no? Sí, cuarenta años. ¿Cuántos? Cuarenta años. Cuarenta. 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 Cuarenta años. ¿Qué celebración tienen? Estamos preparando casualmente un especial, bueno, por mi lado, ¿no? Porque para los que no lo saben, tú habrás ido a esas celebraciones mucho más que yo, pero cada cinco años se dice, votaba la casa por la ventana, vamos a decirlo así. Imitaban los intelectuales de América Latina, defensores de, de, de las ideas de libertad, y se congregaban aquí en, por dos, tres días, en Caracas, y había charlas, seminarios, y adicional a eso, había actividades alrededor, ¿no? Charlas en librerías, en plazas, etcétera, etcétera. Eso, más nunca, o sea, creo que los dos últimos aniversarios, incluyendo este, creo que los tres últimos aniversarios así importantes, no, no se ha hecho esto porque creo que no vienen invitados internacionales desde el 2014, más bien. Bueno, recuerda que por ahí andaba Tiziana, ¿no? Que desmontó, se dice directamente, le desmontó la capacidad, pero bueno, eso es otra conversación, sigue. Sí, desde el 2014, esas, esas invitaciones a, a los extranjeros no se han podido hacer, ¿por qué? Por la situación del país, la situación de violencia, la situación de ingobernabilidad, entonces, eh, lo que sea. Y por la necesidad de Tiziana, como lo dice este, este filósofo y teólogo, ¿no? O sea, el, la maldad cuenta con los necios para imponerse. Tú desmontas una institución, ok, tú le bajas el tono, tú la apagas, como ha pasado, por ejemplo, con la cámara de Caracas, para meterme con otro, y ya, listo, tarea hecha, a favor del mal. A favor del mal. Bueno, yo no me, no me meto en esas partes, pero el caso es que, en lo que a mí respecta, por lo menos este año, bueno, los que hacemos bien, se dice, pues, ponemos nuestro granito de arena a lo largo de todo el año, porque esas, estas actividades concentradas y con extranjeros, no va a ocurrir, vamos a estar claros, no, no, no es posible, no es viable. Entonces, por lo que a mí respecta, estoy preparando, eh, con, con la ayuda de Rocío, evidentemente, eh, un, y, y gracias a, a la, a la receptividad de Nelson Rivera, que en esto, de verdad, yo, yo se lo agradezco profundamente, eh, un especial en, en papel literario dedicado a los cuarenta años, este dice, ¿no? Y, bueno, va a haber testimonios de gente importante para la institución a lo largo de esta época, y testimonios aparte de colaboradores como yo, eh, bueno, para dar cuenta de lo que han sido estos cuarenta años, ¿no? Eh. Buenísimo, el buenísimo, excelente, excelente, porque queda el testimonio, ¿no? Exacto, es, es, es que esa es la intención, o sea, porque decir un sin tan liberal en un país como este, que cumple cuarenta años, no es fácil, independiente, aún en las circunstancias que tú, de los cuales veinticinco, han sido, en totalitarismo, ¿no? Y, 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 además, de los cuales, siempre, cada cierto tiempo, está la amenaza de, las vamos a regular a ustedes, sociedad civil, eso, eh. Bueno, ahorita estamos en eso, ¿no? Estamos en eso, y eso es como una espada de damocles que siempre la tenemos encima, y no es algo como que podemos descansar, este es como el, el año de la burbuja económica también para la, o de la burbuja para los think tank, me piden, nunca hemos podido descansar realmente, ¿no? Eh, a diferencia de otras áreas, eh, que además ya hace años explotó la burbuja, pero nosotros nunca hemos tenido realmente un, un año de calma, ni, ni de tranquilidad, los intang, las universidades, realmente nunca ha existido esa, esa luna de miel que en otras áreas, para bien o para mal, ha existido, ¿no? Entonces, eh, bueno, o sea, eh, 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 es, no olvidar que existen instituciones de este tipo, y detrás de cuando yo digo instituciones, es, es personas realmente, eh, que todavía estamos, somos tercos para seguir trabajando en esto, eh, porque tenemos fe, eh, esa es la palabra que al final con el que cierre, que de verdad es lo que, lo que me ha movido en estos 25 años, independientemente de las pérdidas, unas más dolorosas que otras, en, en estos 25 años, ¿no? Bueno, mira, otro tema es que ayer falleció, es increíble, ¿no, Sebastián? Piñera, presidente, expresidente, dos veces, presidente de Chile, ¿no? En un lamentabilísimo accidente, y hay que decir, el que fue por se dice, que yo lo pude conocer, y comí con él, y estuvimos en un almuerzo, en casa de uno de los directivos de aquella, se dice, en una época, la verdad es que si algo marcó a Sebastián Piñera, en el caso de los venezolanos, es su compromiso con el país, el, el, su, 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 su inmensa solidaridad, ¿no? Y sus ganas de ver a Venezuela libre, ¿no? Y lamentablemente, bueno, el, el, de hecho hay que decirlo, tal vez su última actividad importante y pública, tal vez, fue el, una conferencia que tuvo con otros expresidentes para apoyar a María Corina, ¿no? Y eso fue un día antes, nada más, del accidente que, que le, que le arrebató la vida, ¿no? Así que, desde este programa, y estoy seguro que Andrea coincide conmigo, pues, manifestamos nuestro dolor y nuestra pena, ¿no? El, por la pérdida de un aliado, ¿no? Y una, de una persona, el, importante, que además, en Chile, demostró, bueno, que, que la, que la, la derecha, o los factores más liberales pueden gobernar, ¿no? Pueden gobernar, y gobernar bien. Sí, a pesar de, de, evidentemente, Axel Kaiser denuncia, ha, ha denunciado como, como los que se logró en la década de los ochenta, eh, está en peligro constante, ¿no? Eh, digamos ese señor, eh, lamentablemente, ciertamente, fue un muro de contención, y este muro de contención cada vez existe menos, ¿no? Lamentablemente. Eh, creo que es cíclico lo que ocurre en nuestros países. Yo quiero pensar que como es cíclico, eh, Argentina nos da un, un aire de esperanza en todo esto, ¿no? Y, bueno, dentro de las actividades también tenemos puesto el ojo en Argentina, en Miley, y, y en los colaboradores de, de Miley, los retos que, que tienen por delante, ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí, en la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, se intentó lo, la desregulación, la liberación de mercados, estas fórmulas no son nuevas para atacar estos problemas de fondo, el problema es la resistencia que se, que se tiene contra. Claro, y en el caso venezolano, ¿sabes cuál es la diferencia entre Miley y Pérez? Que Miley no llega engañando a nadie. Sí, no, totalmente, claro. Pérez mintió descaradamente. Pérez hizo una campaña populista de corte socialdemócrata y un gobierno que quiso ser de corte liberal con un error adicional profundamente tecnocrático. Y hablar en Venezuela de tecnocracia es hablar de prepotencia, que de una desconexión de la empatía con el país, ¿no? Cuando tú haces un gobierno de ajuste estructural, imagínate, Miley ya habla de ajuste estructural. Nosotros vamos a un ajuste estructural y tú sabes, lo primero que yo, no hay plata, pero también modela. O sea, también eso lo hacía Pérez, deja el avión presidencial, se va en avión comercial, precisamente porque le resulta más barato, etcétera. O sea, lo que quiero decir es que la gran lección es que tú no puedes llegar engañando, porque el mandante tiene todo el derecho a decir tú me defraudaste, te quito el respaldo, porque yo voté por la oferta política que tú planteaste, no esta. Me lo hubieses dicho, hubieses hecho una composición de lugar diferente y de repente yo te apoyo. Ese no fue el caso de Pérez y sí el caso de Miley. Vamos a ver, vamos a ver, digamos, cómo, cómo va ese proceso. Entendiendo por otra parte algo que nosotros, ya va a poder quitar el temporizador, algo que nosotros hemos tenido presente. La izquierda nunca quiere ceder el poder, nunca permite que gobierne su alternativa, nunca deja de tener ese tufo de golpismo, o sea, de derrumbamiento, el que ellos quieren para los otros, ¿no? Y en el caso de Miley, bueno, ya hemos visto. Esperemos. Entonces, mi querida Andrea, una última reflexión sobre estos 25 años, sobre el rol de este papel literario. No, es más bien, más que una reflexión, es una invitación a que todos hagan este ejercicio que algunos nos atrevimos a hacer y publicarlo, que tú acabas de hacer también muy valientemente, que lo hagan. Se requiere valentía para hacerlo porque, por lo que hemos hablado, estos 25 años cambian y marcan. Pero a partir de la reflexión, que es inevitable y es un deber ineludible de cada uno de nosotros como ciudadanos, es la única forma de que afrontemos al futuro de un modo distinto y con unas herramientas y unas defensas totalmente distintas, o hacernos herramientas y defensas que no teníamos hace 25 años. Que nos den madurez democrática, madurez para reconstruir el Estado de Derecho, para poner el ascento en donde realmente es, más que en la democracia, en un Estado de Derecho y en las instituciones propias de un Estado de Derecho. Es eso. Bueno, y eso todo está por hacer, de nuevo, de nuevo. Bueno, felicidades, felicitaciones a Cedice Libertad en sus 40 años. Espero que su programación sea fructífera. Ya no, ya no es grandiosa, no es posible, la verdad. Este, pero ojalá que sea fructífera y, bueno, que siga siendo, como lo decía su celebración de ayer, una idea, la preeminencia unidad. ¿Sabes que yo veía eso? Decía, sí, este, nunca se abandonaron las ideas, pero hay que tener cuidado con los administradores de esas ideas, porque de verdad, algunos de ellos, eh, no compartían esas ideas, se lucraron de esas ideas. Y llegaron, apagaron la luz y se fueron, con su oscuridad a otra parte. Ahorita están en fe de cámara. Bueno, mi gusto, ustedes, ya saben, suscríbanse al canal, denle like al programa, difúndanlo y, este, toquen la campanita. Nos vemos en una próxima oportunidad.